competencia entre el titimán y sender vamos a ver quién la deja más cerca vamos a contar los pasos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 pasos de distancia le toca al titimán la tienen que dejar aquí que no deja más cerca bueno titimán niña dele pues qué lindo se ve el sol el titimán el ganador es sender otra a ver quién gana sender 1 sender 1 titimán 4 mire señores donde la dejó sender titimán creo que sendero ya le ganó miren el sol qué hermoso qué bello qué lindo pareja que sender le va no señor mire aquí tiene que quedar y mire dónde va la pelota mire mire no no tiene que ser ahí cabal no 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 sea tramposo titimán le ganó sender es que mire pues era que la tenía que dejar aquí y la pura línea que la gente que era que la dejar aquí va vaya tocando sender es cierto pero pero la cosa que quiero decir que quedó cabal la pura línea excusa mire señores ya van las excusas mire no vaya cuando pierden no haya como que quedó en la línea dice la última tiene que quedar ahí donde está ese puntito blanco va a sender miren aquí está Vicente la dejó hasta allá le toca al titimán oye ganó el titimán señores miren y yo le dejé cabal en la pura línea lo que te estaba explicando sí pero el reto era que le tiene que quedar lo más cerca posible de aquí sí yo lo entendí que usted dijo que quedó en la dirección de la línea de la mía quedó cabal la pura línea mira así en la pura línea aquí del punto allá o sea que pero por lo que me puede ser en el punto penal ahorita ganó usted no 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 la de sender quedó aquí si ahí quedó si la de sender es un derrotado la última el empate o la de jota el titimán déjale sender uno dos tres ya tiene que quedar ahí mucha comba le sacó sender miren ahí quedó le toca el empate al titimán yo no le gano pero yo no juego Paco está bien al contrario del aire suscríbanse en youtube señores apoyen al titimán el titimán no se mira hombre miren no no me crean quedó más cerca del titimán pero el ganador fue sender que sender lejó más cerca de todas va titimán tírese un penal ahí sender tírese portero tírele un penal al titimán el reto del día el titimán contra sender quien ganará un penal cada uno titimán un penal cada uno señores sender contra el titimán bueno titimán vamos por todo por la ANI REIZ le pega a sender golazo vamos de sender si se lo quita el titimán lo derrota otra vez bueno pues el reto titimán no espera avísele 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 mire botó el cheque que ya lo tiró escusa escusa repita no titimán le tienes que avisar avísele avísele titi no bueno señores la revancha porque sender no estaba activo le tiró ya lo hizo los poquitos eso pero enseña la que carga ahí con la zurda ahorita con la zurda con la zurda